Bueno, pues dentro de estas películas de la cuarentena que llevamos aquí más de un mes recluidos por el virus chino, pues estamos viendo varias películas antiguas y tengo a mi pequeño crítico de 11 años que es el que me dice si una película ha envejecido bien o ha envejecido mal y si es para su edad o no, o sea, para películas si son familiares y si son distraídas la primera de esta serie, Arma Letal, le pareció un rollazo la segunda también, aunque se fue a la primera mitad el problema de las películas antiguas estamos viendo que es que empiezan muy lentas con lo cual para público infantil se aburre la 3 empezó a verla y bueno, sí, tal y la 4 la vi yo empezar y los primeros 5 minutos me parecieron espectaculares con lo cual se lo dije vino, empezamos a verla de nuevo y finalmente si le gustó es por eso por lo que estoy recomendando esta cuarta película hay que ver que, claro, cuanto más avanza el número de películas más cercano está nuestra época y más cercano está el gusto del espectador de hoy día pero es que además se ve que utilizan un desarrollo mucho más fluido el humor que utilizan también es más cercano los tipos de lucha también son más espectaculares la acción, todo en general se ve mucho mejor así que pues sí, creo que esta película sí que es recomendable que haya envejecido muy bien y la recomiendo sobre todo para esta época en la que llevamos pues esto más de 30 días encerrados en casa y bueno, hace falta opciones para disfrutar en familia para mí, muy recomendable muy bien y bueno, vamos a ver